Sabes que hay 32.000 personas sin hogar en nuestro país, que 12 millones de personas están en riesgo de exclusión social, que se ejecutaron más de un millón de desahucios entre 2008 y 2020, que apenas uno de cada cinco jóvenes se han emancipado, que tenemos más de tres millones de viviendas vacías, mientras los fondos buitre y especuladores amplían su patrimonio, que el parque público de viviendas es muy pequeño Y seguro que no tienes ninguna duda de que los alquileres están por las nubes. Estos datos dejan claro que a pesar de tener reconocido el derecho a la vivienda en nuestro artículo 47 de la Constitución Española y el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de Aragón, este derecho no se cumple. El abandono de las políticas de vivienda y la no intervención pública ha supuesto un incremento de los precios y una crisis de la accesibilidad. En este país llevamos demasiados años sufriendo que los beneficios privados estén por encima de la vida de millones de personas. Naciones Unidas ya nos ha sacado los colores y urge a las administraciones públicas a regular el mercado y sacar leyes y mecanismos que protejan el derecho a la vivienda. Hay que actuar. ¿Pero cómo? El Gobierno Central debe regular el precio de los alquileres. Está recogido en los acuerdos de coalición. Está firmado. No hay excusas. Lo pactado obliga. Ábalos y el PSOE deben cumplir. Y en Aragón hay que redoblar todos los esfuerzos para ampliar el parque público de vivienda. Además, hay que regular el derecho de tanteo y retracto. Algunas comunidades como la Valenciana ya lo han hecho. Están comprando vivienda con la que mercadeaban las financieras a precios muy bajos. Y ahora tienen más de 200 viviendas compradas incluso a un euro. Viviendas que iban a acabar, si no, en manos de fondos buitre. No hay excusa. La vivienda es un derecho. Hay que protegerlo y hay que regularlo.